A ver. Me gusta el logo de Rivals. Siempre me ha gustado, la verdad. Conociéndolos, creo que la gente que hizo este tráiler fue la misma gente que trabajó en Dioses de Todo. De hecho, mientras se trabajaba en Dioses de Todo, se trabajaba también en este tráiler. Ahora que me acuerdo. True, 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 true. El GTA. Ahí es cuando cambias de Trevor a Michael. Esto lo explicó Ale que básicamente hay como muchas sedes donde se hacen los juegos y ahora se van al desierto de no sé dónde. ¿Es básicamente México? Aunque eso tiene pinta de ser Estados Unidos, no sé. Díganme ustedes dónde es. Es de Texas. Ok. Es otro universo entonces, ¿no? Arizona, ¿no? Salvo Kerk. ¿Meta? La ciudad se llama Duke. Oh, por favor. Si lo hicieron en Nuevo México, por favor, referencia a Breaking Bad. Sí o sí, por el amor de Cristo. Por favor, sí. Esa es la skin de B-Gin. Este creo que sí yo, Juan, si no estoy mal. No sé. Quacky T-Noni. Ajá. Sí vi que en este trailer se spoileó un poco más acerca de los juegos. Pero técnicamente no es tan spoiler porque no sabes cómo funciona ni nada de eso. ¿Por qué? Porque son juegos originales que no están basados en la serie. Si tú, por ejemplo, metías acá el juego de la galleta, el juego de tal cosa, pues evidentemente ya como que logras... Es como si en el Squid 1 tú hubieran spoileado el de la silla, el de sentarse al ritmo de la música, el de la gallina ciega. Igual tú no sabes de qué iba, ¿sabes? Entonces técnicamente es un spoiler, pero no tanto porque pues no sabes cómo funciona. Pero sí te puedes llegar a dar una idea. Es muy bueno el equipo de animación que tienen. Es muy bueno el equipo de animación que tienen. A ver, por ejemplo, este. Esta debe ser algo de carrera 100%. No mames. No tengo ni puta... Esto debe ser como lo de la cuerda y si se das cuenta hay como hélices. Pero pues sería muy igual a lo de la cuerda. Entonces no creo que lo hagan tan parecido. No creo. Pero saben qué tiene en común una persona sin dinero a una que tiene en exceso y le sobra... No mames, qué chingo en esta esta feria. Que la vida no es divertida. Para ningún de los seres. Aquí ha de ser huir de alguna madre, alguna cosa rara. Ahí está Revers, por ejemplo. Suenan como toros, ¿no? O vacas. Y había toros. Había un toro en el ícono. Entonces a lo mejor es como en España han visto esos videos de la gente que huye de los toros. Yo creo que será algo así probablemente. No sé. Y va y muerto ya. Mariana. Ese es el ahorcado que de hecho spoileó Ale al final del... Al final del directo. Supongo que tienes que tú descifrar la palabra de alguna manera para salvar a la persona que está ahí. Gregorio. Esto no lo he visto. A partir de acá sí no he visto nada. No hay nada. No hay nada. Ojalá les vaya muy bien Me gusta mucho Squidcraft como marca Es algo muy perro Ojalá en el internet les vaya muy bien Les salga bien el primer día de juegos Yo creo que el primer día Siempre es lo más caótico Ojalá no tengan mucho problema Pueda iniciar más o menos a la hora Reglamentada No sé, está muy bien, me gusta, me gusta Buen trailer No sé, está muy bien No sé, está muy bien No sé, está muy bien